¡Suscríbete al canal! ¡Qué buenísimo eso! ¡Ay, estoy re ansioso! ¡Lo quiero ver! Me quedo acá, a ver... Gonzalo Martini, qué bueno, excelente mago y con este secreto no me lo pierdo. ¡Ay, sí! ¡Acá en Vacacionarte! Hola a todos, Gonzalo Martini nuevamente con ustedes. Y como dijo el gran Armando, les voy a dar el secreto de cómo los magos podemos hacer aparecer plata. Primero con algún billete chiquito, 10 pesos, pero podemos repetirlo. Mirá, se toma del aire y aparece el billete. Increíble, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. De 20 horas, nada en las manos. Soplo y solamente tirando así, ¡plac! Aparece otro billete más. Bueno, estamos pobres, estamos pobres, pero fíjense que si uno quiere, puede. Por eso yo voy a soplar así y ahora voy a hacer aparecer uno de mil. Ahí está, este es mucho mejor. Con este puedo comprar algunas cosas más. Y mucha gente agarra y me pregunta, mago, ¿cómo es que hiciste? ¿Cómo lo lograste? Yo les voy a contar cómo es que los magos podemos hacer aparecer dinero, porque si no van a creer que nosotros somos millonarios y no es así. Lo que nosotros hacemos es crear la ilusión. Lo voy a ejemplificar con estas tres monedas de dólar. Tres monedas y una tacita. Atención. Tres monedas y una tacita. Los magos no podemos hacer aparecer dinero, pero lo que sí podemos hacer es colocar dinero invisiblemente en el aire para recogerlo más tarde, que es lo que hice recién con los billetes. Pero ahora lo explico con las monedas. Coloco una, dos y la tercera la dejo ahí en el aire. Invisible. La gente no lo sabe, pero aquí en mi copa solamente me quedan dos monedas. Solamente dos. Lo vuelvo a repetir. Colocamos aquí. Y ahí está. Nada en las manos y ya tenemos dos monedas invisiblemente en el aire y esta que me queda aquí. Esta la voy a colocar acá, por ahí. Tengo las tres monedas. Ya está. Se presentan. Hola, soy Gonzalo Martini y voy a hacer aparecer plata. Esta que está acá es la primera moneda. Esta que está acá es la segunda. Y por último, con mano bien abierta, tomamos la última del aire. La dejamos caer en la copa y ya tengo una, dos y tres monedas Acá aparecieron del aire. No, chao.